Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América, para esta Tribuna F, Casa de América, con el Vicepresidente de la República del Salvador, Félix Ulloa Hijo. Vicepresidente, bienvenido a la Casa de América, bienvenido por lo tanto a su casa, un honor tenerlo aquí en esta institución. Por supuesto también la bienvenida a Charo Gasca, directora internacional de la Agencia F, como toda la Agencia F, colaboradora siempre de esta casa. También saludo a todo el equipo de la Agencia F que nos acompaña. Un saludo muy cordial al embajador de El Salvador en España, Mauricio Peñate, gran amigo de la Casa, gran colaborador también, a todo el equipo de su embajada, a la comitiva del Vicepresidente, a la encargada de negocios de Honduras que nos acompaña, así como a los miembros de su misión, cuerpo diplomático, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a esta edición de la Tribuna F, Casa de América, con el Vicepresidente de la República del Salvador. De todos los programas, ciclos de la Casa de América, el que tenemos con la Agencia F, que lleva ese nombre de Tribuna F, Casa de América, es quizás Vicepresidente uno de los más representativos de la programación de esta casa. Hemos hecho más de un centenar de tribunas desde que inició el ciclo, hace ya muchos años. En estos últimos 12-14 meses, una vez pasadas las restricciones de movilidad del COVID, hemos realizado ya una quincena de tribunas, han pasado por la misma Presidente de la República, Vicepresidente, estuvimos ahora hace unos meses al Vicepresidente de Bolivia, Ministro de Asuntos Exteriores y de otros ámbitos de diversos países latinoamericanos, Presidentes y Presidentas del Senado. En definitiva, una oportunidad con estos diálogos, con esta conversación, con el invitado, en este caso con usted, de conocer más en profundidad la situación política, social, nacional, económica del país que nos visita, en este caso del Salvador. El Salvador, que ocupa un lugar muy especial en esta casa, Vicepresidente, ha sido amplísima la programación que en estos 30 años hemos realizado sobre El Salvador. En mi caso particular, he tenido además la suerte de estar destinado a su país, así que lo conozco bien. Estamos todavía dando, en colaboración muchas veces con la Embajada de El Salvador aquí en España, un gran impulso a esa presencia del Salvador en la casa. En los últimos meses, por ejemplo, tuvimos al Viceministro de Educación, Ciencia y Tecnología. Hemos realizado eventos en torno a la literatura de El Salvador, en torno a la música de El Salvador, al cine, a la gastronomía, un evento especial sobre las pupusas, que fue ampliamente seguido además por la colectividad salvadoreña aquí en España. Esta casa, Vicepresidente, cumple este año 30 años. Son tres décadas de reforzar los lazos de España con América Latina. Son 30 años de reforzar ese vínculo iberoamericano que nos vio nacer. Veíamos la placa que recuerda esa cumbre iberoamericana de Madrid y el nacimiento de la Casa América justo después. Y estos encuentros, estos diálogos, esta presidencialidad es clave en esa labor. Así que nuestro agradecimiento por el tiempo que se da usted para compartir con nosotros. No le quito más tiempo. Brevemente voy a resumir la extensa biografía del Vicepresidente. Félix Ulloa estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, realizando estudios de posgrado en Políticas Públicas y Administración Pública en el Instituto Internacional de Administración Pública de París. Y en el Hubert Humphrey Institute of Public Affairs de Minnesota, la Universidad de Minnesota. Posee además un posgrado en Banque de Finanzas por la Universidad Tecnológica de El Salvador. Participó activamente en el movimiento estudiantil universitario de su país. Fue defensor de prisioneros políticos durante el conflicto armado, en su calidad de abogado de la Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños. Terminado ese periodo de guerra civil, el doctor Ulloa fue electo magistrado del primer Tribunal Supremo Electoral de El Salvador. Además, fue miembro de la Junta de Vigilancia de los Partidos Políticos y de la Subcomisión Especial de COPAD, redactora del Código Electoral de la Postguerra. En su calidad de docente, ha sido profesor de varias universidades de El Salvador, de la Escuela Española de Middlebury College en Vermont, y conferenciante invitado en múltiples universidades de Estados Unidos, Canadá, México y otros países. Ha enterado numerosas misiones de observación y de asistencia electoral en más de 20 países alrededor del mundo. Ha sido consultor en proyectos relacionados con elecciones, partidos políticos y democracias, en Naciones Unidas, IFES, IDEA Internacional, Centro Cártel, el NEDAI. Ha recibido numerosos premios internacionales y ha publicado numerosísimos artículos académicos en muchos países. Vicepresidente, de nuevo, bienvenido a la Casa de América, esta que quiere ser la casa del encuentro entre América Latina y España. Bienvenido, por lo tanto, a su casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vicepresidente, por estar con nosotros. Quería que, por favor, comenzáramos la entrevista contándonos brevemente qué está haciendo en España. Tengo entendido que va a firmar acuerdos, o ya los ha firmado con algunas instituciones, por cuestiones académicas, y que también va a viajar a Marruecos y a Francia. Y nos podría decir qué planes tienen para esa coseta, para su gira. Sí, bueno, bueno. Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias. Ha sido siempre una aspiración, cada vez que pasaba por esta zona de las Cibeles, entrar a la Casa de América. Trae muchos recuerdos, evocaciones, no solo por ser este lugar de encuentro del diálogo iberoamericano, sino porque simbólicamente el año de su constitución era cuando nosotros estábamos firmando la paz y hubieron aquí algunos actos referentes a este acontecimiento. Así que gracias al director por acogerme y gracias a ti por darme la oportunidad. En esta ocasión estoy en Madrid, más que en mi condición de vicepresidente, en mi calidad de rector de la Escuela Superior de Innovación en Administración Pública, una comisión que me ha dado el presidente de la República recientemente, y en esa calidad hemos firmado convenios. El primero fue con la ESAP, que es la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia, en ocasión de ir a la toma de posesión del presidente Petro, firmamos convenios con la dirección de la ESAP. Y aprovechando que hay una invitación del presidente Macron para el presidente Bukele, y me delegó a atenderla en París, y que tenemos unas buenas relaciones con varias de las entidades que trabajan en el campo académico aquí en Madrid, pensamos que era lo más oportuno poder solicitarles a ellos la firma de estos convenios para asistencia técnica. Dentro de ellos acabamos de firmar esta mañana con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que fue una de mis alma mater cuando estaba yo aquí en Madrid. En los años 70 vine a la OIS a hacer un curso sobre seguridad social, y ha quedado grabado ese recuerdo y esa relación con la organización, y a la actual Secretaría General hemos hecho varias actividades aquí en España y América Latina. Con la Organización de Estados Unidos Americanos, con el señor Jabonero, igual, ha habido una muy buena relación, ya que mencionaban al viceministro de Educación, él fue mucho tiempo asociado a esta entidad, y nos ha dejado esta buena herencia. Vamos a firmar también con la OEI. Con el INAP también hay una interacción, y han accedido también para poder firmar este convenio. Y finalmente con la Escuela Europea de Dirección de Empresas, la EUD, que ya estamos ejecutando proyectos de formación y capacitación con los gobernadores salvadoreños. Los gobernadores es ese escalón intermedio entre el Ministerio de Gobernación y los gobiernos locales. Nos están ayudando mucho en llevar las buenas prácticas de la administración pública en este nivel. Entonces, ese es el objetivo de la visita específica en esta ocasión. Y bueno, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes y con la audiencia. ¿Y en Marruecos cuál es el objetivo? Marruecos es una misión de buena voluntad, porque ya acabamos de inaugurar la embajada el mes pasado. Nuestra canciller estuvo en Marruecos para inaugurar públicamente. Es la primera embajada de El Salvador en el continente africano. A partir de ahí queremos nosotros tener una mayor relación con diferentes naciones. Dentro de mi actividad profesional me ha tocado visitar muchos países, tanto de la África Occidental como Costa de Marfil o Nigeria, como de la zona de los grandes lagos, en el Congo, Kinshasa, en Ruanda, en Kenia, en la parte del Magreb. De hecho, estuve en Marruecos durante el 2008-2009. Y eso nos permitió conocer no solo la cultura, la política. Con el rey Mohamed VI pudimos ver el avance democrático que una monarquía le puede dar a sus procesos internos cuando el rey decretó que el 12% en esa ocasión que yo estaba ahí de los cargos electivos deberían de ser mujeres. Es decir, establecer una cuota de género para la representación popular me pareció fantástico. Más allá de lo que los partidos políticos pretendían, fue una iniciativa propia del monarca. Igual me tocó dar algunas capacitaciones en la Escuela de Derecho de la Universidad, la mujer Mohamed V, y ahora creo que es una oportunidad, ya que El Salvador va a abrir la embajada de poder visitarlos y en una visita de buena voluntad, más que una visita oficial, expresar ese lazo que nos une y que ha fortalecido la relación porque ya tenemos en nuestro país programas financiados por el Reino de Marruecos. Yo tengo una responsabilidad adicional a mi cargo, que es dirigir el Plan Trefinio. Este es un proyecto que está administrado por una comisión trinacional de Honduras y Guatemala. Los vicepresidentes de Honduras y Guatemala estamos a cargo de esta región trefinio y ahí el Reino de Marruecos ya ha hecho una intervención para promover proyectos de huertos caseros, de casas mayas, de un plan de un parque tecnológico y ahora voy a aprovechar la oportunidad para agradecer esta colaboración. Hace más de un año, Salvador saltó a las portadas al adoptar el bitcón como una moneda oficial. Hay objetivos que no se han logrado, como que un 70% de los salvadoreños lo utilicen, la deuda del país ha aumentado. ¿Cómo va a contrarrestar esos efectos no deseados el gobierno de El Salvador? Sí, mira, el 7 de septiembre del año pasado El Salvador aprobó la ley mediante la cual el bitcón era otra moneda de curso legal. Es la tercera, o sea, tenemos el Colón, que es la propia, el dólar de Estados Unidos y ahora el bitcón. El tener esa moneda de curso legal no solo nos colocó a la cabeza de una nueva visión de las finanzas a nivel mundial, sino que ser el primer país en el mundo que abría las puertas despertó interés planetario. De hecho, hace unos meses hemos tenido 44 naciones reunidas en El Salvador con sus más altas autoridades financieras, presidentes de bancos centrales, ministros de finanzas, para examinar no solo la experiencia salvadoreña, sino todas las posibilidades que hay de cara a la nueva economía en el mundo hacia donde se orienta. Yo creo que el presidente publica hoy una entrevista, yo le voy a dejar el contacto para que la puedan leer, donde explica cuáles son las verdaderas razones de haber hecho esa apuesta y de habernos colocado a la cabeza a nivel mundial al adoptar el bitcóin como moneda de curso legal. Y cuáles son las medias verdades o las mentiras que están siendo publicadas por algunas revistas, él menciona a Forbes, a The Economist, algunas de estas revistas especializadas, que están hablando de que El Salvador ha perdido 50 millones. Todo eso no es cierto, porque El Salvador no ha perdido un dólar en la operación de inversión que hizo al comprar el bitcóin. Y no lo ha perdido porque lo compró a un precio y no ha vendido nada. O sea, si hubiéramos comprado ese precio y hubiéramos vendido al precio bajo que estoy, habríamos perdido, pero no hemos vendido. La inversión está ahí. Puede ser que dentro de un año o dentro de tres años el bitcóin valga tres veces más de lo que nosotros compramos. Entonces, habríamos ganado. Es decir, eso es lo que, dice él, falta de educación financiera en las personas que difunden estas noticias. Porque, estoy repitiendo sus palabras en este artículo, lo leí hoy en la mañana, dice, en nuestro Producto Interno Bruto anduvo cerca de los 38 mil millones de dólares. Y no sé cuál de las revistas, si Forbes o la otra, dice que hay un riesgo en la economía salvadoreña porque se han perdido 50 millones por haber comprado bitcóin, 50 millones. Eso no es ni siquiera el 0.5% de lo que es nuestro PIB. O sea, no es una operación de esas la que va a poner en riesgo un modelo económico o una economía. Entonces, hay una exageración. Pero más grave aún, dice, es que hay personas que, honestamente, están preocupadas porque El Salvador pudo haber hecho una mala decisión al convertir el bitcóin en moneda de curso legal. Y es a ellos, que son personas honestas con una legítima duda, a la que hay que aclararles que no hay ni ese riesgo, ni mucho menos una decisión que no hubiese sido la correcta. Porque toda la economía y todo el mundo se está moviendo en esa dirección. Aún en los Estados Unidos ya hay estados como Texas que el bitcóin es la moneda para el curso legal. El hecho que en El Salvador no se hayan generalizado las operaciones en bitcóin, no obstante lo que hizo el gobierno de la inversión de poner 30 dólares en cada ciudadano, lo que se llamó el archivo wallet, que es una billetera electrónica en la cual toda la persona que tenía su documento de identidad la podía bajar y gastar los 30 dólares. Mucha gente la bajó, la utilizó y no lo volvió a hacer. Y eso no es porque no hubiese la posibilidad de ir a cualquier establecimiento y pagar con ello, sino que no se vio la rentabilidad inmediata de las personas que creían que esto hoy iban a comprar 500 dólares en bitcóin y el día siguiente iban a tener 700. Entonces dicen, esto no es un stock market, esto no es para compra y venta de acciones como se hace en las bolsas de valores. Estos son para reservas de personas que pueden tener dinero y lo quieren invertir y esperar 3, 4, 5 años para cuando tenga mejor valor o para, en el caso de nuestros estados, que podemos tener ya no solo reservas en el patrón oro o reservas de otro tipo, sino tenerlas en este tipo de valores. En conclusión, lo que dice el artículo es, hicimos la decisión correcta, creemos que la economía mundial va en esa dirección, no en otra, y las resistencias de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y otros, sobre todo aquellos que trabajan y fortalecen las monedas fíat, es que este mundo va a evolucionar. Las monedas fíat van a dejar de perder, de tener valor. No sé si vieron acá la entrevista que dio a Fox News, el presidente, donde habló de la Reserva Federal, que dijo, ni a Federal ni Reserva nada, se están haciendo impresión de papeles que se llaman dólares y que tienen un valor, esto se va a caer. O sea, el gran desafío de las finanzas en el corto plazo a nivel mundial va a ser criptomonedas o monedas fíat, y la apuesta va por las criptomonedas. Entonces, el mundo va a tener que ir en esa dirección. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es adelantarnos al resto de naciones en la dirección en la que va evolucionando las finanzas y la economía mundial. Pasando al tema político, El Salvador va a celebrar elecciones al año que viene y el presidente ha dicho que se quiere presentar a la reelección, pese a que hay organismos y opositores que dicen que viola la Constitución. Usted que es formado en leyes, díganos, realmente viola la Constitución. No, no, es más, yo he dado muchas entrevistas y en algunas de ellas he tratado de ser lo más didáctico y pedagógico posible para que no nos enredemos porque el tema en que si el presidente puede o no optar a un segundo mandato de manera sucesiva, o sea, sin esperar un periodo, está clarísimo en una norma que es una norma habilitante que es el artículo 152 en el numeral primero que regula cuando el presidente se encuentre en el segundo mandato y dice que no podrá ser presidente si ya fue en el periodo anterior, o sea, si el presidente se presenta y es electo en el 2024, termina el 2029, entonces no podría presentarse a un tercer mandato porque ya fue presidente en el periodo anterior, que es este. Esa es una de las prohibiciones que establece esa norma. Y la segunda dice que tiene que dejar de ejercer la presidencia seis meses antes de que inicie el próximo periodo presidencial, los periodos presidenciales están en la Constitución, comienzan el primero de junio de cada cinco años. O sea que el primero de junio de 2024 el presidente, si quiere participar como candidato, tiene que dejar la presidencia seis meses antes, o sea, el primero de diciembre del 2023. Esas son las únicas dos condiciones que pone esa norma. Los que se oponen a que el presidente se presente como candidato empiezan a hablar y ahí es donde yo en una de las entrevistas dije que el artículo primero fue ignorado porque nadie lo mencionaba. Cuando yo lo mencioné en una entrevista, entonces trataron de esconderlo y enterrarlo, dije, usé la palabra esa, con una cantidad de normas que hablan de que nadie puede estar un día más en el mandato, que hay derecho a la insurrección, si hay una reelección inconstitucional, pero toda una serie de artículos, pero nadie mencionaba eso, porque ese es el que habilita. Y es una lectura que la puede hacer cualquier persona si lo ve de manera literal y no como el último esfuerzo que hicieron los que no querían que el presidente se religiera, que fue una sentencia de la Sala de lo Constitucional que dijo que si un presidente quería presentarse a un nuevo mandato, tenía que esperar diez años. Esa era la resolución 163 de 2013. Entonces, para ponerle fin a la discusión, la actual Sala de lo Constitucional hizo una lectura en los términos que yo les estoy comentando, de que el artículo 152, número 1, habilita a un segundo mandato y ya dio la sentencia, que es la 01-2021, y eso ya es como digamos el tema de cierre, porque una sentencia de un tribunal pues hay que cumplirla. Y ya la Sala dijo que procede la inscripción, ya los jueces del tribunal electoral dijeron que la van a acatar, es prácticamente un fait accompli de lo que el presidente se va a presentar. Ahora, ¿qué va a ser reelecto? Eso ya nadie lo puede asegurar, porque eso ya es un acto soberano de los electores del pueblo. Van a haber tres, cuatro candidatos, lo que hayan. Entonces, ahí viene el acto de la reelección, porque la norma no dice que hay reelección, la norma dice que no podrán ser candidatos a la presidencia, los que hayan ejercido la presidencia en el periodo anterior o estén en funciones seis meses antes del nuevo periodo. ¿Por qué esa diferencia es tan importante? Porque esa es la Constitución de 1983, que está válida. No se ha cambiado una coma ni una palabra, no se ha tocado la Constitución. La anterior, que era la Constitución de 1962, en esa norma decía que no podrá ser presidente de la República. Ahí sí estaba prohibida la reelección. En esta dice no podrá ser candidato a la presidencia. O sea, la posibilidad de que un candidato llegue está en el soberano, en el pueblo. Allá no, allá decía no podrá ser presidente. O sea, bajo ninguna circunstancia podría presentarse para un segundo mandato. Esa reforma se hizo en 1983. O sea, pues no es algo que se ha modificado a propósito para el presidente Bukele. Eso está ahí desde 1983. ¿Y la acompañará usted como candidato a la vicepresidenta? Eso es una decisión que él debe tomar porque, según la Constitución, si él deja el cargo de presidente, la presidencia la ejerce el vicepresidente. Entonces tendría que asumir la presidencia durante esos últimos seis meses. Ahora, si él decide que yo lo acompañe porque esa es una decisión que tiene que tomar, no sé, ahí por marzo, abril de este año, cuando, siguiendo todos los procedimientos de los candidatos, él tiene que ir a elecciones internas en un partido, ganar las elecciones internas de ese partido frente a otros candidatos que pueden haber en el partido. Una vez gane la elección interna de su partido, ir al Tribunal Supremo Electoral a inscribirse como candidato y llenar todos los requisitos en el Tribunal Supremo Electoral. Y ha inscrito como candidato, cuando empiece la campaña, puede hacer campaña e ir a las elecciones el 4 de febrero de 2024. Entonces están todos esos pasos previos. Ahí es donde él tiene que escoger su fórmula, si quiere que lo acompañe la fórmula anterior o escoge otra persona para la vicepresidencia y deja que la actual vicepresidencia termine el periodo de los seis meses. En la reciente Asamblea de la SIP que se ha celebrado aquí en Madrid, se ha dicho en uno de los informes que en El Salvador la libertad de prensa y la libertad de expresión languidecen, que los periodistas son forzados al exilio. Entonces a mí me gustaría saber qué tiene que decir el gobierno ante esas afirmaciones tan contundentes que apoyan también otras organizaciones. Sí, sí. A mí lo que me gustaría es saber cuáles son los hechos porque si hacemos un examen de hechos, hasta este día ningún medio periodístico ha recibido un censor o ha prohibido un editorial o ha cerrado algún medio, ni escrito, ni radial, ni televisivo, a pesar de que los principales medios son de la oposición, son vinculados a los poderes fácticos que están contra el gobierno y los dos periódicos principales que nunca habían pagado impuestos con el gobierno del presidente Bukele empezaron a pagar impuestos por primera vez el año pasado. Entonces hay una permanente campaña en contra del gobierno todos los días y a pesar de eso no ha habido un solo ataque, censura o algo que ponga en riesgo la libertad de expresión. Y periodistas pues tampoco, yo no he visto ninguna causa a pesar que hay algunos que merecen y deberían estar procesados porque han calumniado, han difamado, han dicho cosas. Bueno y que no es el ejercicio de alerta periodista, que es el ejercicio ético del periodismo, no solo contra el presidente, ministro, contra mi misma persona, además algún asesor jurídico mío me ha dicho, mira esto es para ir a la fiscalía porque este señor, pero no hay nada de eso. Entonces los que se sienten perseguidos o que se han autoexiliado, pues sabrán por qué lo hacen, porque ahí no hay causa pendiente en ningún tribunal, ni contra ningún medio, ni contra ningún periodista. Usted habla de autoexilio, pero el informe dice que al menos 10 periodistas se han ido al exilio durante la administración de Bukele, tras ser señalados por personeros gubernamentales o recibir amenazas anónimas en las redes sociales. Es lo que, ese es mi pan de cada día, todos los días recibo amenazas, el presidente, funcionarios, pero por eso no voy a dejar yo el cargo, me voy a ir. Si hay un periodista, un funcionario lo ha amenazado, lo que le corresponde, si es un verdadero ciudadano y más un periodista, es ir a denunciarlo a la fiscalía. Si la fiscalía no le hace caso o no tramita su denuncia, ir a otro recurrir, pero salir. Y yo le puedo decir incluso los nombres de uno de esos periodistas que están en las redes y los puede usted verificar, son algunos que están vinculados a los grupos de pandillas. Y que justamente cuando empezamos esta guerra contra las pandillas y se dieron una serie de normas para combatir a las pandillas, ellos se sintieron inmediatamente afectados. Por ejemplo, un periodista español, vasco, que dice que es salvadoreño, se llama Roberto Valencia. Este señor, aquí en Casa de América, dio una entrevista, vino a presentar un libro y al final está grabado. Tenemos el video, dice, y bueno, yo con el jefe de la pandilla, no sé cómo se llama, el directo, después de las cuartas entrevistas, llegamos a hacer tanta amistad y se sintió tanta confianza que me mandó a llevarle un recado a su esposa y un recado a la jueza que llevaba el caso. Eso lo dice él. Entonces, ¿qué recado le llevaba la esposa? Pues no sé, un saludo. Pero ¿y a una jueza qué recado le puede enviar el que está llevando un caso? Entonces, lo que se prohibió en esta ley, no para los periodistas, para cualquier persona que difunda o transmita mensajes de las pandillas, puede ser procesada. Ellos lo asumieron como era contra ellos, pero eso puede ser incluso para un abogado, para un médico. ¿Por qué? Porque el combate contra las pandillas está buscando cerrar todos los espacios. El otro caso de otros señores del Faro, que son hermanos, uno se llama Oscar, el otro no me acuerdo cómo se llama, persona de apellido Martínez, Martínez Dawison. Uno de ellos está en una entrevista del RT o de Telemundo, una de estas que están ahí en Venezuela, donde está la entrevista. Y él dice, bueno, es que miren, las pandillas no solo son necesarias. Las pandillas juegan un papel de equilibrio social. Si desaparecen las pandillas, se va a crear un caos. O sea, es una defensa de que las pandillas deben de servir y de estar vigentes en el país. Y si está grabado, bueno, yo lo puedo mostrar aquí si quieren ahorita. El otro hermano dice, bueno, es que yo tenía que hacer una investigación seria y se fue a vivir un año con una pandilla. Entonces, durante ese año, él vio secuestros, asesinatos, violaciones, todos los actos criminales que hace una pandilla. Él estaba con ellos viviendo, pero claro, no iba con la intención de matar ni de violar, a lo mejor de documentar. Pero hay un delito en nuestra legislación que se llama comisión por omisión. O sea, que si yo veo un delito y no lo denuncio, yo cometo delito por omisión. O sea, que ahora este señor tendría que estar procesado por no haber denunciado esos hechos. Entonces, estos son los periodistas que están afuera o que denuncian o se sienten amenazados. No hay ninguna acción con ellos. Además, yo lo repetí en el caso de este señor Valencia. Cuando él hizo esa declaración en Casa América, en España, de que él había llevado un mensaje de un jefe de la pandilla a la jueza que llevaba la causa, no era delito. Y ahora no se le va a procesar porque esto ocurrió en el pasado. Las leyes funcionan para el futuro. Ahora, si lo vuelve a hacer ahora, sí podría cometer un delito. Entonces, ¿cuál es la amenaza? Le digo no. Yo no la veo. Y hay cientos de periodistas que ninguno se siente amenazado. Pero sí tenemos identificados a estos porque además tienen mucha voz. Este Valencia era el que lo citaba constantemente New York Times, era la fuente de New York Times. Martínez es la fuente del país aquí en España. El país ha dado mucha resonancia. Entonces, esa es la narrativa que sale de un periodista perseguido, amenazado, pero no dice quién. Por ejemplo, dice, sí, a mí me amenazó un funcionario del gobierno. Bueno, mire, ¿quién es el funcionario? ¿Es un ministro? ¿Es un agente de la policía? ¿Quién es? Denúncielo. Me amenazó. O dice, me siento amenazado. Pero eso es muy abstracto. Yo diría que hiciéramos una revisión de hechos y sobre los hechos deducir responsabilidades. Porque no me cabe ninguna duda que pueden haber funcionarios que cometan exceso en sus funciones, que se sobrepasen, que pueda haber alguno que pueda tener una actitud incorrecta o incluso delictiva, pero si no sale denuncia no se va a corregir. Pero salir a hacer denuncias abstractas y no señalarlas, no puntualizarlas, no decir, el día tal, a tal hora el señor fulano me llamó o me visitó o me amenazó. Es decir, eso es ser responsable con una denuncia para poder saber quién comete un abuso de autoridad. Bueno, ¿alguna amenaza deben de tener cuando hay algunos que están acogidos a programas de organizaciones como Reporteros sin Fronteras? Sí, algo debe haber. Algo debe haber. Pero es igual, nos quedamos. Algo debe haber. ¿Y qué es ese? Algo. Es decir, ¿quién lo valora? Queda muy subjetivo. Y el Estado no puede hacer nada para... Pero ¿y cómo va a ser si no lo sabemos? Por eso digo, si este periodista que se siente amenazado llega y pone la denuncia y dice el señor ministro o el director de la policía me amenazó y aquí está y vengo a denunciarlo, si el Estado no hace nada, él puede decir que el Estado es cómplice o encubridor o no le importa mi derecho y me voy a hacerlo fuera. Pero si lo que hace es aprovechar para salir, para tener cámara, para tener micrófono, para tener programa de ayuda, eso es otra cosa. Eso se llama oportunismo. Bueno, hablando del tema de las pandillas, El Salvador no ha permitido la entrada de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que quería investigar las denuncias. Esa es una de las preguntas. La otra también está relacionada con las pandillas y con un hecho que ha ocurrido ahora con la destrucción de tumbas de algunos miembros de la Mara Salvatrucha y el director de prisiones ha dicho que no merecen reconocimiento. Son pandilleros, pueden ser delincuentes, pero sus familias también tienen algunos derechos. Dígame, de las dos preguntas, empiece por favor por la que prefiera. La Comisión o la otra. Sí, mira, no sé, desconozco si ha habido alguna petición que se ha negado. Lo que sí sé es que las prisiones están abiertas para el escrutinio de la Comunidad Internacional. Recientemente se celebró una reunión iberoamericana de ombudsman, de procuradores, defensores de derechos humanos, que fueron a hacer una visita a los penales, emitieron su informe. Tenemos una misión permanente, o sea, no es un día, no es permanente, del CICR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que está vigilando primero la alimentación de los reos, que tengan las calorías suficientes. El tema de la sanidad, el tema sanitario, odontólogos, médicos. Hay un acuerdo con medicina legal, temas de tratamiento para grupos especiales, si hay menores, si hay mujeres, colectivo LGTBI. Esto lo está certificando constantemente el CICR. Es más, han aumentado el presupuesto en Ginebra, en la sede, para darles más recursos y que puedan tener mayor efectividad en su participación en la auditoría, en la supervisión y en la participación en todos los centros penales. Entonces, no veo, bueno, el CICR, pues es una organización reconocida a nivel mundial, su independencia. No hemos visto que tenga ninguna agenda, como sí la hemos visto en algunos casos en Washington, no solo con el Human Rights Watch, sino con la Comisión Interamericana. Han hecho casos en los cuales el gobierno no ha tenido la posibilidad de participar o ya han emitido juicios antes de llegar al país. Y probablemente en estos casos, me imagino yo, no sé, no lo conozco, pero lo puedo asumir, algún funcionario habrá dicho, bueno, si ustedes ya tienen el juicio o vienen ya con preconceptos, a que vienen, supongo, no sé si hay o no hay una denegatoria. Lo que sí sé es que con el CICR existe ese programa y están dedicados, exclusiva, todos los días a visitar los centros penales. Antes que me responda al tema de las tumbas, corríjame si me equivoco, pero yo creo que usted dijo que El Salvador no tenía posición en relación con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, no, dije que yo no conozco si hay o no hay una negativa para que llegara, o si ha habido una solicitud para que llegara. Si la hubo, normalmente ellos lo hacen por la vía de la Cancillería, o sea, la solicitud. Entonces la Cancillería es la que tienen que responder y hasta esta fecha no sé si ha habido o no una solicitud de visitar El Salvador. ¿Y la respuesta del gobierno? Es que no sé si ha habido, sí, sí. ¿Y en relación a las tumbas? En relación a las tumbas, lo que vio era que estaban los agentes de autoridad rompiendo las tumbas que tenían la alegoría a las pandillas, porque eso está dentro de la norma, o sea, lo que se está haciendo es legal, porque dentro de las reformas al Código Penal se ha establecido también que todos los grafitis y cualquier tipo de simbología que haga alegoría a los grupos criminales hay que tumbarlo. Bueno, en el caso de los grafitis se han salido a pintar todos los grafitis donde aparecía M13 o 18, todo lo que significa eso. Y en la tumba, pues, los que se han destruido decía MS, o sea, está mal la simbología. ¿Por qué? Porque ya se ha caracterizado, y no por este gobierno, sino por legislaciones anteriores, que las pandillas son grupos terroristas. La misma sala constitucional ha ratificado que son grupos terroristas y que, por lo tanto, su simbología, su alegoría, su promoción es constitutiva de ilícitos penales. Entonces, el que en una tumba haya alguna que diga MS o la CLIC, no sé, los términos que usan, es objeto de ser destruido en este caso, o de ser pintado, borrado en el caso de las paredes. Me encantaría seguir preguntándole, pero vamos a dar oportunidad a los compañeros que hay aquí que le van a hacer preguntas. Bueno, claro, con gusto. Hola, buenos días. Soy Susana Laviña, del periódico ABC. Yo quería preguntarle que desde el 27 de marzo el país, el Salvador, está bajo el estado de excepción. Se van a cumplir ocho meses. En esos ocho meses han detenido casi a 60.000 personas, acusadas presuntamente de terrorismo. Me gustaría saber hasta cuándo el gobierno va a mantener el estado de excepción, cuántas personas más quiere detener. Y, por último, Bukele prometió la construcción de una megacárcel en 60 días, lo dijo en julio. No sé si está construida, quería que me confirmase. Quizá por lo último, este centro penitenciario que se está construyendo fuera de la ciudad, en una zona rural son 230 hectáreas, ya está la primera construcción en un área de 30 manzanas para acoger alrededor de 30.000 internos. Igual no se hizo en los tres meses que se había dicho, pero ya en dos o tres meses va a estar terminado. O sea, los trabajos van de manera acelerada y probablemente en dos o tres meses va a estar ya disponible. Con relación a la extensión del estado de excepción, este, como ustedes saben, pues tiene una duración de 30 días y cada 30 días se prorroga siempre y cuando subsistan las condiciones que lo generaron. O sea, la condición para que se pueda prorrogar es, primero, que las condiciones se mantengan. Y, segundo, que haya los votos necesarios, porque este es el caso en el que se exige una supermayoría. O sea, no es la mayoría simple, ni siquiera la mayoría calificada de 56 votos. Se exigen los dos tercios. Entonces, hay que reunir todas esas voluntades de los diputados para que se pueda prorrogar. Entonces, son las dos condiciones. En cuanto a las condiciones, el presidente presume que ya no hay homicidios en el país, entonces no se dan las condiciones para mantener el estado de excepción. Es que el homicidio era uno de los actos criminales que se cometían. Pero estaban las extorsiones, las violaciones, los secuestros, las desapariciones. Entonces, estos actos están todavía subsistiendo. Y en el padrón, o sea, el censo que se tenía, que eran aproximadamente unos 60 mil los miembros de las pandillas, ahora ya hay capturas ya de cerca de 57 mil capturados. Pero de esos, el 80, 90% ya están judicializados y están detenidos por orden de jueces. Hay otra parte que está en proceso y de los cuales algunas personas que fueron capturadas de manera incorrecta o ilegal o no procedía a su captura, pero fueron capturados, están siendo liberados. Ya se liberaron más de 800 personas que han comprobado que no eran miembros de pandillas, pero estaban en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y fueron capturados. Entonces, se están procesando esos casos. Por lo tanto, hay todavía un resto de pandilleros que falta capturar. Según el informe del ministro de Seguridad, de la M13, la máxima dirección, que eran 15 personas, creo que hay 9 capturados. O sea, falta llegar a los cabecillas, a los corredores de programa. Ya la primera, digamos, barrida, que eran los homeboys, los palabreros, los buqueros, bueno, tienen toda una cantidad de categorías, son los que han llenado el cárcel. Pero luego viene otra escalera más, que es más sofisticada, son los corredores de programa, por ejemplo. A esos pueden estar aquí con nosotros y nos damos cuenta. O sea, no han tatuado, no tienen esa pinta de pandillero. Ese nivel es el que se está abordando ahora. Entonces, la batalla tiene que seguir a esos niveles. Y después llegar todavía a los niveles superiores o coordinar con algunos países donde ellos lograron escaparse, a México se fueron varios, cuando empezó la redada, lograron salir a Honduras, a Guatemala. Entonces, todavía no se ha terminado esto. Estamos con muchos éxitos, muchos logros, es cierto. Llevamos más de 220 días con cero homicidios. Después que teníamos 20, 30 homicidios diarios, no tenemos. Pero eso es una de las partes de éxito que tenemos. Lo mismo con las extorsiones. Por ejemplo, en la industria del transporte, la extorsión era entre 36.000 y 40 millones de dólares al año que pagaba, además de las muertes de los conductores, de los cobradores, que morían 200, 300 al año. Ahora, en la última conferencia que dieron las gremiales del sector, dijeron que ya el 95% de las extorsiones ya no las pagan. O sea, pues todavía hay un 5% que las están pagando. Y ya no hay asesinatos de sus conductores o de sus asistentes. Entonces, esa industria es de las más favorecidas por el estado de excepción. Pero igual la Asociación Saludera de Industriales ha reportado de que más del 50% de las industrias que eran un objeto de extorsiones han reducido. Pero todavía hay un 50% más. O sea, esto no termina hasta que no terminemos con el último. Es decir, hay necesidad de que estirpemos el mal de raíz. Entonces, si dejamos pendientes porque una ONG de Estados Unidos o un periodista dijo que estábamos haciendo mal las cosas, no vamos a resolver el problema como se ha prometido. Por eso es que, si ustedes ven en la última encuesta de Sid Gallo, el 95% de la población aprueba la continuación del régimen de excepción. Por lo menos hay un 5% que no le parece. O sea, ahí están estos periodistas, estas ONG, en ese grupo que tienen derecho. Es decir, una democracia es así. Es decir, hay opiniones diferentes encontradas. Pero en la democracia también se respeta la mayoría. Y aquí la mayoría del pueblo no solo está satisfecha, sino que quiere que se continúe. Solo le pongo el último caso, que es una experiencia nueva que se ha dado en esta guerra contra las pandillas. Es la operación de Comasagua. Comasagua es una zona rural, cafetera, donde asesinaron a un campesino, a un mandador de la unión a finca. El presidente dijo que no caiga impune y vamos a ir. Movilizaron 2.000 efectivos. Una operación de ese calado, porque ya no se iba con las operaciones normales a traer a cinco que estaban en una casa destroyer o a capturar al cabecilla que estaba escondido en una casa. No, esta era una operación de toda la región. Y ahí se puso a prueba la combinación, no solo entre las fuerzas del orden, la policía, el ejército, sino la movilización de equipo, de equipo que no se había usado, que son los nuevos vehículos, no los llagos, sino los sandcats, para poder rastrear en las zonas agrestes con drones, con visores nocturnos. Es decir, en menos de 10 días se había capturado toda una clica que funcionaba ahí. Claro, por supuesto, los periódicos y toda la televisión de la oposición fueron inmediatamente a ver a la señora. ¿Y a usted cómo le afecta que estén los soldados aquí? ¿Y a usted cómo le afecta que la policía esté acá? No nos afecta, al contrario, nos sentimos bien porque nos han venido a liberar. Yo ya no pago la extorsión que pagaba todos los días. O sea, que ni siquiera las operaciones diarias de la vida cotidiana de la gente se afectó por una operación de esta envergadura. Además, si ustedes ven, hay más de 56 mil capturados, que no son boyescaldas los que se han capturado, son delincuentes que tienen armamento pesado que tienen suficientes recursos financieros, trabajo de inteligencia, acampamentos, y la operación se ha hecho de tal manera que no hay derramamiento de sangre. Y en una guerra, pues es una guerra, y se está librando contra una estructura terminal mejor armada incluso que como estaba la policía antes de que se le compraran los equipos actuales. Y aún así, no ha habido todavía, a esta altura, esperamos que ya no se dé porque ya pasó lo más grave, ese derramamiento de sangre, que diga, mira, el Salvador, sí, está combatiendo la pandilla, pero ¿a qué precio? ¿Cuántos muertos van quedando en el camino? No hay. Es una operación impecable. ¿Se han muerto 90 muertos en custodia? Sí, y ¿sabe cuántos se murieron en 2018 en custodia? 218. Y nadie dijo nada. Y ahora se han muerto 90, es menos del promedio, porque el promedio que tenemos es que cada año se mueren 150 en las cárceles, cuando eran 30.000 los internos. En el 2018 se murieron más de 200, cuando la población de internos no llegaba a 40.000. Y ahora que tenemos 60.000 casi, y se mueren 90 y hay que poner el grito en el cielo. No es que no valga la vida más o menos porque estás en estado de excepción o no, sino ¿a dónde le pones la atención y quién la pone? Porque los grupos de derechos humanos, la Comisión Intermediana de Derechos Humanos, que está viendo ese caso de los muertos, no vio los muertos en el 2018. Y eran igual salvadoreños muertos. Y fue ello, porque yo investigué por qué se había muerto, hubo una pequeña epidemia de tuberculosis en los penales y se murieron. Y se murieron por responsabilidad del Estado. Entonces, no, ahora hay 80 en un estado de excepción, en una guerra, y ahora sí hay que hacerlo. Es decir, cuando uno ve esas actitudes que pones en duda la legitimidad de la persona que está haciendo la denuncia o te está haciendo la pregunta. ¿Por qué? Pues, bueno, ahora sí tu pregunta. Y lo que pasó hace tres años, hace cuatro años. O sea, ahora que estamos haciendo bien las cosas y que estamos poniendo, como dijo el presidente, ahora que estamos poniendo orden en la casa, aparecen todos estos grupos. Cuando estaba el caos, cuando estaba la corrupción, cuando estaban los asesinatos, ¿sabe cuántos salvadoreños fueron asesinados en los dos gobiernos últimos, los dos gobiernos del FMLN? 41.000 personas en dos periodos de gobierno. O sea, en 10 años. O sea, más de 20.000 personas por año. Y nadie, o sea, los oficiados derechos humanos a esa hora de noche no les importaba. Ahora hay cero homicidio, pero no hay reconocimiento por el gobierno. Hay una persona que fallece y es el escándalo. Entonces, ese tratamiento es el que nos parece a nosotros que no es legítimo ni es equilibrado. Y además, eso se lo he dicho yo también a muchas de las personas que nos preguntan, ¿por qué no hacemos un examen de proporcionalidad cuando hablamos de derechos humanos? Porque es cierto, aún el terrorista más despiadado es un ser humano y tiene derechos. Sí, pero está este terrorista que ha acusado, bueno, hay uno que le llaman el morro, que lo que acabamos de capturar había sido capturado 24 veces y las 24 veces había salido libre. Ahora que se ha cambiado a los jueces y que se sacaron a todos los jueces corruptos o los que estaban amenazados y hay jueces sin rostro para que no los puedan amenazar, estos mismos grupos han dicho, ¿y por qué los jueces sin rostro? Bueno, pues para la seguridad de ellos y que puedan administrar justicia sin tener temor. Bueno, pues eso que vemos ahora, les decía, en un examen de proporcionalidad, los derechos humanos de los delincuentes, de los terroristas, de los criminales y los derechos humanos de los millones de trabajadores, de gente honrada, de la comunidad, es decir, como Estado, hagamos un examen de proporcionalidad porque lo perfecto es enemigo, lo bueno. Bueno, si queremos hacer las cosas perfectas, ninguna obra humana es perfecta. Siempre hay errores, pueden haber violaciones, yo se los he dicho, hablando con Tilly, la Tilly Metz, que es una eurodiputada muy famosa aquí en Europa, de los verdes, muy activa, muy defensora de derechos humanos, estuvo ahí y le decía a Tilly, ¿cómo piensas tú que podemos hacer este balance y esta proporcionalidad en la defensa de los derechos humanos? Porque tenemos toda esta población honrada, trabajadora, que se le han violado sus derechos humanos por décadas, porque estas pandillas surgieron justamente después que terminó la guerra, cuando se firmó la paz, y los gobiernos de esa época no atendieron a todos estos jóvenes que quedaron huérfanos de la guerra, que los padres se habían muerto o se habían ido para Estados Unidos y se fueron haciendo pandillas y pandillas y vinieron de Estados Unidos y crecieron y los políticos no solo las toleraron, sino que cuando vieron que eran un poder, porque son un poder o eran un poder, que tenía control de más del 30% del territorio nacional, donde el Estado había perdido soberanía, donde los políticos de los dos partidos, de ARENA y de FMLN, para poder ir a hacer campaña, tenían que negociar con las pandillas. Y negociaban en dos sentidos, para ir a hacer campaña o para que les dieran sus votos. Y están los videos grabados, donde la gente de ARENA les está dando dinero efectivo, Mason ahorita, que era alcalde de El Sabor, que está preso, y Quijano, que era presidente de la Asamblea Legislativa, que está fugitivo, que tiene un proceso, ofreciéndole más. Uno de ellos le pregunta, y usted está de acuerdo en que sea fulano de tal ministro de Defensa. O sea, consultándole qué gobierno quería, qué funcionario querían que le hiciera. Ese es el negocio con las pandillas. El FMLN está grabado, está grabado Benito Lara, un diputado, y Valencia, el ministro de Gobernación, ofreciéndole 10 millones de dólares. Y que los iban a dar por medio de proyectos, que presentaran proyectos para poderles darles el dinero. Pero no solo fue eso. Llegaron al colmo de facilitarle los polígonos de tiro del ejército a los jefes de las pandillas. O sea, pues, que eso es lo que hemos encontrado nosotros. A eso nos hemos enfrentado, y eso es lo que estamos limpiando. Y cuando estamos limpiando eso, aparecen los grupos, como Cristosal, que Ruth, Ruth Eleonora y la otra niña, funcionaria del FMLN. Entonces, aparece y hablan a Washington, y hablan a la ministra internacional, y el ministro internacional y Human Rights Watch, la citan y dicen, y esas son las fuentes. Entonces, yo le he pedido, y gracias que Tilly tuvo esa valentía, y esta eurodiputada, de ir allá y ver, para que no le cuenten historia y no venir a repetir lo que dicen estos grupos vinculados o a ARENA o el FMLN, o la prensa, que es una prensa totalmente, pues, en contra, una prensa facciosa, es decir, con una agenda totalmente en contra del gobierno y del presidente Bukele. Sí, perdón. Sí, yo creo que el vicepresidente tiene que... No, una última pregunta. Bueno, no, 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 es igual, sí. Bueno, entonces voy a reducir. Fausto Triana, prensa latina. Una sola pregunta, entonces. El tema, estamos en semana de cumbre de cambio climático. Los países chicos siempre son los más afectados por este tema, y los grandes países ricos siempre hablan de grandes proyectos, pero al final seguimos en la misma. Y la situación del cambio climático cada vez afecta más a los países chicos. ¿Cómo usted mira esta situación en la semana de cumbre de cambio climático? Bueno, nosotros lo hemos visto con mucha preocupación y con mucha expectativa. Y no lo vemos exclusivamente desde el punto de vista de El Salvador. En El Salvador hemos tomado medidas de gobierno orientadas a la protección del medio ambiente, etc. Pero lo vemos como región, porque lo hemos abordado a nivel del SICA de la región centroamericana con los presidentes, los jefes de Estado, porque Centroamérica y el Caribe, en este caso República Dominicana, que es parte del SICA, somos parte de esa zona vulnerable, porque si no hay ciclones, pues hay huracanes, hay terremotos, volcanes en erupción. O sea, tenemos una zona muy afectada por el cambio climático. Es decir, los efectos negativos del cambio climático nos han afectado mucho y lo que han planteado los presidentes es que somos la zona que menos aporta a la contaminación, ni de CO2, ni de todas las emisiones de gases que generan el efecto invernadero, el cambio climático. Pero somos los que recibimos más estos fenómenos naturales que nos están afectando. Entonces, estamos pidiendo crear un fondo de los países desarrollados, no sé, puede ser el G20, el G7, para atender los desastres que ocurran en nuestras regiones. Es decir, ya sabemos que el puente tal se va a caer porque se cae cada vez que hay una inundación. Entonces, tener un seguro paramétrico para atender estas necesidades de reconstrucción, como los seguros que tiene uno de enfermedad o algo, ¿no? Entonces, poder prevenir. Se ha hecho esa propuesta de crear seguros paramétricos y que se apliquen a este fondo creado por los países desarrollados, que son la mayor responsabilidad en cuanto al cambio climático. Nosotros hemos acompañado el informe del PNUD, que se llama La Próxima Frontera, no sé si lo conocen, La Próxima Frontera, la era del antropoceno. Lo sacaron hace dos años y están denunciando que hemos entrado a la era del antropoceno, que es el momento en el que es el ser humano el que con su acción está afectando al planeta. Y ya estamos en unos niveles de afectación tremendos. Ellos hablan de dos tipos de acciones, la huella de carbono y la huella material, que son las partes más sensibles en este momento y a las cuales hay que reaccionar. Entonces, como país, hemos empezado a acompañar estas iniciativas, la última que hubo el año pasado, la que es el G26, creo que era de Glasgow, donde propusimos que se pudiera atender esas dos propuestas. La de generar un fondo para atender con seguros paramétricos la región de SICA, la región de los ocho estados de Centroamérica y Caribe, y luego lo del llamado que hacía Naciones Unidas, el TNUD, con este informe de la era del antropoceno. Eso sería. Muy bien. Muchísimas gracias, vicepresidente. Gracias. Un placer. Gracias. 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 Gracias.